Hoy adopté a un humano. Me partió el corazón verlo tan solo y confundido. Tenía tantas ganas de saltarle encima. De pronto, logré que sus ojos llorosos se encontraran con los míos. Me habló con ternura y lo supe. Tenía que rescatarlo. Ese humano me necesitaba. Así que ladré con todas mis fuerzas. Lo seguí cuadras y cuadras. Me acerqué. Pude oler sus manos. El humano sonrió por un instante y cuando me tomó entre sus brazos, comencé a sentir cómo se calentaba su helado corazón. ¡Qué suerte tuvo de pasar por esa cuadra, por esa calle! Y yo también me siento afortunado. Había tanta gente caminando y nadie me miraba. Todos preocupados. Todos metidos en sus problemas. ¡Qué bueno que nadie más me eligió! Hoy salvé una vida. Hoy adopté a un humano. ¡Qué bonito cuando te veo, ay! ¡Qué bonito cuando te siento! ¡Qué bonito es pensar que estás aquí! ¡Junto a mí! ¡Qué bonito cuando te veo, ay! ¡Qué bonito cuando te veo, ay! ¡Qué bonito es pensar que estás aquí! ¡Junto a mí!